Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección mexicana en contra de su similar de Japón. Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like a este video si crees que la selección mexicana vencerá a Japón. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al tricolor. Le estaré dando like y corazón a todos los que comenten. También si quieres un saludo en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es comentar desde que ciudades que me ven y personalmente te lo estaré mandando en mi próximo video. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos amistosos de la selección mexicana. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu like, suscríbete y activa la campanita y también comenta si quieres un saludo. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo, cuando la selección mexicana se enfrente a su similar de Japón. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambas selecciones previo a este gran partido. Y es que amigos, la selección mexicana, dirigida por el Tata Martino, se enfrenta el día de hoy, martes a las 2 pm, hora del tiempo del centro de México. 12 del día, hora de California, se enfrentan a su similar de Japón. Y es que amigos, el tricolor viajó hasta tierras austriacas para enfrentar a Japón. Cracks, ambas selecciones llegan a este partido con una victoria. En sus últimos partidos, y es que como recordaremos, la selección mexicana se impuso 3 a 2 a la selección de Corea. Mientras que los japoneses se impusieron por la mínima diferencia ante la selección de Panamá. Y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por Gerardo el Tata Martino. Llegan a este partido con 4 partidos amistosos jugados en este año. Como recordaremos, el primero contra Guatemala lo ganó 3 a 0. El segundo contra Holanda lo ganó por la mínima diferencia. El tercero se empató 2 a 2 contra Argelia. Y el último y más reciente se ganó 3 a 2 contra Corea del Sur. Y es por ello amigos, que el tricolor llega bastante confiado para enfrentar a Japón. Y tratará de buscar la victoria para seguir manteniendo este buen invicto. Que les dé confianza para jugar las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Amigos, para este juego el tricolor no podrá contar con la presencia de Héctor Herrera. Ya que el juego pasado salió por una lesión y bueno. Y además el Tecatito Corona es duda. Amigos, sin duda el tridente de lujo no podrá faltar en este partido. Y el Tata Martino los mandará desde un inicio y sin duda tendremos una alineación bastante decente y bastante poderosa. Una combinación entre juventud y experiencia. Los encargados de los goles serán Jiménez, El Chucky y Antuna. Así es amigos, que tal les parece esta alineación de lujo que nos mandará el Tata Martino para el día de hoy. Y bueno amigos, sin más que agregar, el partido amistoso entre México y Japón. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN y de Azteca 7 a partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México. Y a partir de las 12 del día hora de California. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.